Bueno, iniciamos rápidamente viendo la locomoción vehicular en nueve departamentos de Guatemala, por ser los nueve departamentos que fueron ya pues catalogados por el mayor porcentaje de casos durante la pandemia. Hay que recordar que ha cambiado la actualización de datos, la manera de observarla, que usted lo verá en el transcurso de esta emisión, hay un tablero virtual que ahora está actualizando pues también con datos muy correctos el Ministerio de Salud, para que usted esté enterado de esto hablaremos, pero dentro de las disposiciones presidenciales que continúa durante esta semana, son por 15 días, en el anterior mensaje el Presidente de la República en Cadena Nacional lo indicaba, y es la siguiente, de lunes a viernes a las 5 de la mañana para las 18 horas, se podrá circular y sábados a las 5 para las 14 horas, porque el domingo está cerrado, domingo 19 y 26, estarán circulando las placas los días lunes 13, miércoles 15 y viernes 17 de la semana pasada, estuvieron circulando las placas impar, ahora para esta semana es hasta mañana martes 21, jueves 23 y sábado 25, que estarán circulando las placas impar, las placas par estuvieron circulando martes, jueves y sábado de la semana anterior, ahora estarán circulando esta semana a partir de hoy lunes 20, miércoles 22 y viernes 24, ojo con esto, porque esta disposición está para esta semana, al igual que estuvo la semana anterior, y los 30 días anteriores, por supuesto que esta sería la cuarta temporada, la cuarta semana, de estar aplicando la disposición de la locomoción vehicular, al principio eran 4 departamentos, ahora son 9 departamentos que mantienen esta restricción, los demás departamentos mantienen una libre intercomunicación entre los departamentos, pero, para que usted recuerde, hoy lunes 20, placas par, mañana martes placas impar, y así se dará un día consecutivo, por supuesto, para estas placas, y posteriormente el sábado a las 2 de la tarde, se vuelve a aplicar el toque de queda, desde las 2 de la tarde para las 5 de la mañana del lunes 27. Hay algo que le tenemos que decir en este momento, por esta disposición, hay que recordar que cuando inició el toque de queda, a las 4 de la tarde, en aquel entonces, hace un par de meses, los números y estadísticas de detenciones eran altos, de 800 a 900 personas diarias, después fue disminuyendo cuando se cambió a las 5 de la tarde, y posteriormente se quedó hasta las 6 de la tarde, pero, ¿qué pasa ahora cuando se les mueve el horario a los guatemaltecos y empieza a las 2 de la tarde? Hay una estadística alarmante, y lo verá usted en el transcurso de la emisión, cuando le demos actualización de los datos de las detenciones, se superó los 750 detenciones en tan solo 24 horas, personas que el 50, 60% estaba en estado de ebriedad, en algunos, pues también se enfrentaron a la Policía Nacional Civil, por no acatar la disposición del toque de queda, estaban circulando motocicletas, estaban circulando vehículos y hacían fiestas clandestinas, de todo esto usted lo conocerá, pero recuerde que las disposiciones están para evitar eso específicamente, que usted arriesgue su salud, que usted se esté aglomerando en tráfico, y por supuesto también que esté realizando actividades durante el toque de queda, así que esta disposición está para estos 15 días, el domingo, el domingo puede cambiar en cualquier momento las disposiciones, y por supuesto las disposiciones pueden mantenerse o cambiar a partir del domingo, recuerde que a partir del lunes 27 empiezan las alertas por colores en diferentes departamentos y municipios, también respaldados por el nuevo tablero virtual de los casos. Y le recordamos, mándenos su video, por favor, no texto, mándenos los videitos a la línea de WhatsApp 5534861, hemos recibido muchos textos, agradecemos por supuesto, pero lo que queremos son videitos, donde usted salga, donde usted y su familia, donde usted que es parte de la familia de Noticiete, nos diga feliz aniversario, mire yo recuerdo esto, mire gracias por permitirnos llegar, yo les saludo desde Zacapa, yo les saludo desde Jalapa, Chiquimula, El Progreso, Quexaldenango, Alta y Baja Verapaz, Petain, por ejemplo, por favor, esos son los videitos que queremos, breves, pero con mucho cariño.